Me voy por la madrugada, no quiero que me llores porque me da dolor Paso por Valencia, cojo la sabana, caracol, insisto y luego a fundación Y entonces me tengo que meter en un diablo Al que lo llaman tren, que sale, por toda la zona pasa y de tarde Se mete a Santa Marta No compadre, definitivamente